¡Hola hijos de Elon! ¿Listos para que estalle completamente el cerebro? Ya hay fecha para la vuelta del ser humano a la Luna. Apúntalo bien en la agenda. Espero que ese día lo tengas libre. Octubre de 2024. Lo va a volver a hacer la NASA con el objeto de poner otros dos humanos en nuestro satélite, lo que lo haría ascender a 14. El proyecto tiene nombre Artemisa y está cargado de sorpresas. Entre ellas, lo supimos el otro día. Será Starship, la nave de Elon Musk, la que ponga a estos astronautas en el suelo lunar. Otro logro más de nuestro amigo, que está que lo rompe. ¿Quieres saber en qué consiste el proyecto? ¿Cuáles son las fases que tiene? ¿Y esas sorpresillas que hay detrás? Pues entra, ponte cómodo, arrancamos. Pero antes, suscríbete que estamos cerca de los 2 millones, ayúdame a conseguirlo. Y también te recuerdo que en Instagram me estoy contando historias de esta carrera por ser astronauta. Pues ahora sí que sí, comenzamos. 1972. Desde entonces, el ser humano no ha vuelto a ir. Gene Sernan y Harrison Smith fueron los dos últimos astronautas en pisar la Luna. Lo hicieron en el último viaje de la serie Apolo. En ese último vuelo, el Apolo 17. El año próximo hará 50 años desde la última visita. Pero esto es algo que pronto va a cambiar. En la NASA, la que es la agencia espacial líder del sector por el momento, ya le han puesto fecha y nombre. Será la misión Artemisa y en el año 2024. Artemisa, que es la hija de Zeus y precisamente hermana gemela de Apolo. Un guiño al anterior programa espacial que además, como pueden ver, tiene este acento femenino. Otra de las claras apuestas de la NASA. ¡Qué nervios! ¡Qué cosa más épica! Hablamos de en tan solo 3 años. ¿No te parece increíble? ¿Épico? ¿Un sueño que pone los pelos de punta? Y si te pones a hacer las cuentas, las pruebas de la ESA, hasta 2022, luego el entrenamiento... Llego justo a tiempo. En fin, que sí, volvemos a la Luna. Y lo digo en primera persona, porque va la humanidad entera. Aunque los objetivos y la perspectiva de este viaje nada tienen que ver con los del siglo pasado. 50 años después, muchas cosas han cambiado. Desde la tecnología hasta los más pequeños detalles. Y con vistas muy distintas. Este viaje a la Luna es sin retorno. Con el objetivo de crear un asentamiento lunar. El primero fuera de la Tierra. Este paso es estratégico para el siguiente reto. Llegar a Marte. Vamos, pero no volvemos. Es para quedarnos allí. La humanidad ya contempla tener un asentamiento. La conquista de la Luna. Y con medios muy distintos. Naves y rovers que parecen de película. Y no solo han cambiado los aspectos tecnológicos. Se nota también el cambio de mentalidad del siglo XXI. La NASA espera poner en esta nueva aventura una mujer en la Luna por primera vez en la historia. Así como un astronauta negro. Y en toda esta historia parece que cada vez más y más nuestro amigo Elon Musk va a tener un papel protagonista. Con su flamante Starship. Bautizada como Music para esta misión. Bueno, bueno. Mejor no me adelanto. Veremos qué papel va a jugar nuestro millonario favorito en esta historia. Muy bien. Pues ya tenemos la perspectiva, el contexto, el enfoque. Pasemos entonces a los aspectos técnicos. ¿En qué consiste la misión? Pues es una carrera larga que comienza ya mismo. La misión más compleja lanzada hasta la fecha. Y se inicia con Artemis I. A ser lanzado en noviembre de este año consiste en un cohete Space Launch System SLS con la cápsula Orion no tripulada. La misión con duración de 15 días tiene como objetivo visitar la Luna, orbitarla durante 6 días y volver a la Tierra. Toda la misión es crucial para el futuro del programa. Y servirá para poner a prueba la tecnología y sacar importantes aprendizajes. Además del performance del cohete y la cápsula, se harán estudios de radiación sobre dos maniquís que viajarán en la nave, así como los 13 satélites CubeSat. Si la misión se completa con éxito, será un importante paso adelante. Y todo esto, si todo va bien, pasará a lo largo de este año. ¡Flipen! Artemis I le sigue como pueden imaginar a Artemis II, misión hermana de la anterior, pero que se diferencia de la otra en que sí llevará astronautas, en este caso 4. Y de visita a la Luna, aunque no para pisarla, solo para orbitarla. Saldrá en agosto de 2023 y consiste de nuevo en un SLS con la cápsula Orion. Los cuatro astronautas serán tres de la NASA y otro proveniente de la CSA, la Agencia Espacial Canadiense, y podrán ver la Luna desde cerca sin llegar a descender, en un viaje similar al que hicieron los tripulantes del Apolo 8. El éxito de la misión, por supuesto, dará confianza con respecto al paso final, el viaje definitivo, con Artemis III. Pero antes de este gran hito de la exploración espacial, la NASA prevé alguna jugarreta más. Y es que si hay algo que diferencia esta aventura con respecto a la del 69, está en un elemento estratégico que va a jugar un papel importante en Artemis III, pero aún más importante en los proyectos por venir. Su nombre, apunten bien, es Gateway. Una estación permanente en órbita alrededor de la Luna, que servirá como hub de comunicaciones, laboratorio y enlace entre Tierra y Luna. Una especie de estación de servicios, un motel estelar de carrera o, bueno, mejor, una especie de estación espacial como la ISS, pero más pequeña. Y como esta, su construcción será modular y en ella participarán las cuatro mayores agencias espaciales del mundo. NASA de Estados Unidos, ESA de Europa, JAXA de Japón y CSA de Canadá. Su lanzamiento se espera para 2024 y contará en principio con solo dos módulos. El de propulsión y comunicaciones, PPE, y el módulo presurizado, HALO, para la estancia de astronautas. Con espacio, por supuesto, para más módulos y también para que se acoplen dos elementos fundamentales de cara a Artemis III. La cápsula Orion, con los astronautas, y la nave de descenso, el HLS o módulo lunar. Y así estará Gateway, en una órbita muy excéntrica alrededor de la Luna, moviéndose entre los 3.000 kilómetros en mínima aproximación y los 70.000 en máxima. Por cierto, serán lanzados en mayo de 2024 en un Falcon Heavy, un éxito más de nuestro amigo, Elon, soy el puto amo, Musk. Ahora sí que sí lo tenemos. Todo listo para la aventura. Llega. Artemis III. Y los ingredientes son muy parecidos a sus predecesores. De nuevo un SLS con cápsula Orion, a ser lanzado en octubre de 2024. La idea es lanzar otros cuatro astronautas, de manera que dos de ellos pongan una vez más un pie en la Luna, en este caso una mujer y un astronauta negro, y estarían por periodo de una semana. Pues vamos a hacer el recorrido completo de la misión con un precioso vídeo que ha publicado la NASA hace un año. Los cuatro astronautas irán a bordo de la cápsula Orion, junto con el módulo de servicio y el sistema de aborto. Para impulsarlo cuenta con varias etapas que lo convertirán en el mayor cohete jamás construido, mayor incluso que el Atlas V, que llevaba a las misiones Apolo. Y comienza la misión con el despegue. Al poco tiempo se deshace de la primera etapa, colocando a Orion en órbita alrededor de la Tierra. Mientras se comprueba que los sistemas de energía, propulsión y comunicaciones están funcionando correctamente, antes de emprender el viaje a la Luna. Es entonces que, ante la señal GO, se produce el impulso que saca la nave de su órbita terrestre y la dirige a la Luna, con la que se encontrará unos pocos días después. Una vez completado el impulso, se deshace de la etapa superior, dejando solo ya la nave Orion junto con el módulo de servicio. Tras el viaje de varios días, la tripulación se acerca a la fase crítica. Primero, interceptar a la estación Gateway para acoplarse con ella. Recuerden, esa estación en órbita alrededor de la Luna, que incluye además de los módulos de propulsión y alojamiento, el aterrizor lunar. Un Gateway que está en órbita altamente excéntrica alrededor de la Luna. Y es donde el módulo en el que viajan los astronautas debe acoplarse. Lo hará alcanzando su misma órbita ayudado de propulsores, igualando su velocidad, acoplándose finalmente a ella. Los cuatro astronautas accederán a su interior. Dos de ellos pasará al módulo de descenso, el HLS, que se desacoplará y comenzará su viaje de descenso a la Luna. Deberá cambiar de órbita, una menos excéntrica, antes de finalmente orientarse para su maniobra final de alunizaje. Una vez en superficie, comenzarán las operaciones. Seis días en total, con ayuda de dispositivos previamente enviados en vuelos comerciales. De esos cinco días, cuatro serán para investigar la superficie y uno para descanso. Contarán con al menos un rover para desplazarse y también con varios objetivos. Recopilar rocas lunares para su estudio en tierra hasta 35 kilos, el estudio de viento solar atrapado en capas de regolito y estudiar las zonas de sombra, que podrían contener hielo de agua, muy importante para visitas futuras. Y tras esta pequeña visita, toca volver. Al acabar, los astronautas volverán al módulo y comienza el regreso, ascendiendo de la superficie para interceptar una vez más el Gateway, acoplándose a él en una delicada maniobra. Los dos astronautas, afortunados de haber caminado por la Luna, se unen a los otros dos entrando en el módulo Orión, desacoplándose de Gateway y tomando ruta de vuelta a casa, cambiando una vez más de órbita directo a la Tierra. Tras cubrir la distancia entre los dos cuerpos, el módulo de servicio se desprende, dejando ya solo la cápsula Orión en preparación de la reentrada. Se orienta de forma que el escudo térmico proteja la cápsula del calor abarrazador del rozamiento con la atmósfera, hasta 5000 grados, mientras se va frenando poco a poco. Una vez ha bajado suficiente la velocidad, se abren los tres paracaídas, reduciendo finalmente su velocidad hasta su aterrizaje en el océano. La misión ha sido un éxito. Hemos vuelto a la Luna. ¿Y cuál es la noticia? Pues bien, este último vídeo está desactualizado, es de hace un año. Esta misma semana hemos sabido que para ese HLS, la nave con la que aterrizarán los humanos en la Luna, la NASA ha escogido la Starship de Elon Musk, esa joyita de ingeniería que ya está probando, con pequeñas modificaciones, como por ejemplo no disponer de escudo térmico, claro, porque no volverá a la Tierra, no lo necesita. Esa nueva versión responde el nombre de Moonship, la Starship para la Luna. La operación será algo así. Y finalmente, disfruten de este vídeo de animación cortesía de la NASA. Simplemente espectacular. ¡Miraos! 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 ¡Gracias! 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 ¿No es este acaso un momento increíble para estar vivos? Pues esto ha sido todo compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me despido sin más recordándoles que estudien mucho al coco. Quizás sean ustedes el próximo Armstrong. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. Hasta pronto.